La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó un balance de los operativos que se adelantaron durante este fin de semana en la ciudad. La ingesta de alcohol sigue siendo el común denominador de los imprudentes conductores. 76 comparendos, 3 accidentes, 8 vehículos inmunizados y 15 lesionados. Seguimos teniendo imprudencia de los conductores. Los accidentes de tránsito que se presentan a diario en la ciudad de Barranca Bermeja tienen que ver con la desobediencia de las normas de tránsito, exceso de velocidad, maniobras peligrosas, falta de porte, documentación. El oficial de tránsito además entregó recomendaciones para que no se sigan presentando accidentes en las vías del puerto petrolero. Es que por favor entendamos que la vida es prioritaria, que la vida es más importante que cualquier cosa y que siempre debemos estar atentos a respetar las normas de tránsito, a cumplir con las recomendaciones de las autoridades para evitar cualquier situación de riesgo en la vía. En consecuencia, tenemos que decirle a los usuarios que por favor entendamos que la seguridad en la vía depende única y exclusivamente de cada usuario. Los operativos por parte de la Inspección de Tránsito de Barranca Bermeja se seguirán desarrollando en la ciudad para así evitar accidentes que puedan cobrar vidas humanas.